Ya no, ya no, ya no Ey, tira vos Ey, joven, del principio vos fracasaste Entonces Juan se enlavaste y sabe que arrasaste Y a este lo pisaste Vos entraste hasta la batalla y rebotaste Pero cuando igual das te cabe Entonces me parece que la gente lo sabe Que vos demostrés ya ser mejor Pero después vos de acá me parece que vas directamente al comedor Y entonces ahí vacías todo Ey, pero me parece que en eso no te jodo Pero igual como esto empieza Me parece que ese gordito afujale a la mayonesa Pero igual rima elevada Entonces la verdad sabía Entonces las galas preparadas Ey, pero rimas son elevadas Me parece que ahí hay demasiada grasa acumulada Ey, ¿entendés? Me parece que es muy redondo Pero igual sabés que ahora teme todo bien hasta el fondo Ay, gatito, güey Vamos a rapear mi hermano Y vos sabés que se complica Cuando yo tiro Twitter vos sabés que ya se irrita Es verdad, tengo mucha grasa a mi amigo Pero la llame la manosea para hacer torta frita Más feo, ¿que te pasó hermano? Es así y ya lo comprendiste Cuando te lo frita vos sabés que ya se irrita Lo miro en el diente suicida Erré feo ese diente, ¿que te pasó? Hermana tanta espista Y vos fracasó Para que vean que el toque va esmerado Prefiero tener un montón de rollo Que ante un diente adelantado Erré feo, vos ya te fuiste Queda claro vos padre que ya perdiste Y dirías mal Encima, el rey del tom Feo Joselete, uff, Lorejón ¿Qué hacés? Oreja de Torreja Tú tiras bien el piflame Una perca de vela Oreja de Torreja Con oreja, o sea Nunca me tomé con uno Las guardo para Antoine Cuando rapeamos Mi hermano, que las claros que clavamos Y al tocar juanse, vos sabés que destrozamos Cuando tiro el ritmo, los golpes van a Arrá, fui al comedor, mantenía a tu vieja A la mesa principal, a ver mi amigo Esto está fluido Cuando tiro el frital, vos sabés, va contenido Te aconté, creo que tres, mi hermano, el beso va pa' la laguna Tres, cero, no me contaste ninguna Te fuiste, brother Quedas claro que perdiste, en la semifinal Me voy y ya, vos te fuiste Cuando tiro el frital, vos sabés, va a menudo Y al peral unico en hacer final, te rompo, gordo Pesonudo, yo tiro el frital y vos sabés Que yo lo ayudo Y cuando tiro el frital, vos sabés que dan de nudo Y cuando tiro el frital y vos sabés que descontrola El juanse, se le para la cola Ya te fuiste, queda claro que... Hey Hey, entonces la verdad que entro y ahora va en respuesta Me parece que es larga rima y honesta Pero me parece que este es la encesta Vos no vas a desgazar ni porque me vas a correr ocho mil costas y di vueltas Entendés, no vas a desgazar nunca Hey, pero igual que por un loco, por una tuca Hey, pero me parece que este lo gasta Si vos te subió arriba de una mina, este la aplasta Entendés, gordo virgen, nunca la vas a poner Hey, pero igual este se va a disponer Hey, pero me parece que vos quedas sordo Suban a bordo Cosa de gordo Hey, entendés, en una cote Pero igual me parece que vos sos un pavote Te gusta este camalote Y me parece que eso ya lo noté Hey, pero me LV, entonces LV siempre lo mostré Y entonces me parece que nunca te critiqué Mmmmm Chas, chas 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 Chas